¡Súper buenas amigos! Hoy vamos a probar si de verdad funciona el sistema automático de frenado de emergencia de un vehículo. O sea, vamos a probar si de verdad el vehículo frena solo si se encuentra un obstáculo delante. Este sistema frena de manera totalmente automática el vehículo si detecta que se va a producir una colisión o un atropello. Y ya que en los vehículos nuevos se está haciendo muy popular, y ya no solo en los coches de alta gama o de lujo, sino que muchos de vosotros seguro que tenéis la opción en vuestro utilitario que usáis día a día. Entonces vamos a ver si es tan seguro como nos quieren vender las marcas. Resumiendo, el sistema recoge información de varios sensores de distancia y cámaras para identificar posibles obstáculos delante del vehículo. Normalmente el sistema avisa con un sonido y si el conductor no frena, entonces es el propio vehículo que acciona el sistema de frenado al máximo nivel para poder frenar el vehículo de manera inminente y salvarse de la colisión. Lo más normal es que estos sistemas vayan instalados en el parabrisas delantero. Así que es importante mantenerlo un poco limpio, y si se rompe o hay que sustituir el cristal, normalmente hay que reajustarlo o recalibrar los parámetros de nuevo. Me he estado informando porque yo mi coche no lo tengo ni lo he tenido nunca, y lo que he encontrado es que la velocidad a la que funciona normalmente empieza desde los 5 km por hora, para no molestar al aparcar, y es efectivo hasta, bueno, según dicen algunas marcas, más de 100 km por hora. Aunque yo personalmente no me pondría delante de un coche a 100 km por hora, para probar si funciona el sistema automático de frenado. Vale, pues encendemos el coche, y lo que hacemos es nos separamos unos 20 metros, y vamos a acelerar hasta el monigote de cartón, ya que no puedo, no quiero meter a ningún amigo delante, por si acaso, igual más tarde. Entonces, vamos, y sí, 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 frena, frena, frena automático, sin que el conductor apriete el freno. Bueno, vamos a probar otra vez, voy a grabar desde dentro, vamos a probarlo, si vuelve a funcionar un poquito más rápido. Venga, quitar de aquí, que esto es peligroso, vamos a ir un poquito más rápido que antes. ¡Ey! Entonces probamos... ¡Eeeeh! ¡Hostia! Que nos lo hemos comido, ¿qué ha pasado? No ha funcionado. Bueno, investigando el fallo, es que cada vez que se activa el frenado automático, hay que apagar y encender el coche para que se reinicie, y evidentemente nosotros no lo hemos hecho, hemos ido directamente al segundo intento. Entonces no le podemos dar la culpa al coche, porque es una situación en que en la vida real, conduciendo por las calles, no pasaría. Así que le daremos una segunda oportunidad. Y grabo desde dentro para que veáis la sensación. ¡Cuidado, que vas muy despistado! ¡Y ahora sí que ha funcionado! Y en definitiva, la sensación desde el volante del conductor es muy rara. Poner toda tu confianza en el coche y saber que él toma las decisiones por ti, aún a mí se me hace un poco difícil, y me siento un poco inseguro. Supongo que nos tendremos que ir acostumbrando a que las máquinas decidan por nosotros, ¿no? De momento, la sensación que he tenido es que en caso de emergencia podría salvarte de una colisión frontal, o al menos reducir la velocidad en el impacto, cosa que podría llegar a salvarnos incluso la vida. Por lo que... ¡Tiene un super FX aprobado! Por último, os dejo un vídeo donde vemos directamente un atropello. Donde vemos que los sensores no detectarían un perro o algún objeto de poca estatura. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!